Pues, ¿qué trae, eh? Lo veo así todo ansioso, se está metiendo cosas, ¿o qué? No, ¿cómo crees? No. Sí sabe que su padre, que Dios lo tenga en su gloria, y yo hicimos una promesa, ¿verdad? Sí, tío. Y eso incluye que puedas contarme cualquier cosa, ¿no? De tus pasiones, de las huerquillas. Ay, cabrón, sabía que era eso. ¿Cómo se llama? ¿Quién? Pues, ¿cómo quién, pendejo? La huerquilla de la que estamos hablando. Ah, se llama Claudia. Me dijo baby. Es la chava de mis sueños. ¿Y? Y, pues, la única oportunidad que tengo de que estemos juntos es si le doy aventón. Pero mi mamá no me presta su coche. Y si no me lo presta, pues, mañana los populares me la van a ganar. Y si me la ganan, pues, yo no voy a tener pareja para la posada. Entonces, pues, yo no voy a poder experimentar porque, pues, estoy en mi último año y me voy a quedar virgen para siempre. ¡Eh, ven, tranquilo, tranquilo! Respira, aguanta, aguanta. Nadie te va a ganar nada, ¿ah? A nadie, ¿sí? Y no te vas a quedar virgen. Yo te voy a prestar mi troca. Que, aunque viejilla, jala con madre y tiene estéreo. Así usted va a poder experimentar en la posada y esas cosas que dice. Y los populares, pues, se la pelan.